TuOQC es la institución líder en formación técnico profesional de Chile, reconocida por formar personas integrales, éticas, conscientes de su entorno y preparados para los desafíos del mercado laboral. Nos comprometemos contigo para que lleves a cabo un proyecto de vida integral y desarrolles con éxito tu carrera. Por esto, la Carrera Gastronomía Internacional está estructurada para capacitarte en la planificación, producción, administración y comercialización de ofertas gastronómicas, gestionando proyectos innovadores, con orientación al emprendimiento, de acuerdo a las tendencias actuales y poniendo en valor la identidad gastronómica regional chilena. El desarrollo de la industria gastronómica, el desarrollo de la tecnología, de la cultura de Chile, está asociado a cómo nosotros salimos al mercado. Hay una formación integral, hay un grupo de docentes, hay equipamientos, talleres, infraestructura asociada a lo que se necesita en el mercado. Hay una responsabilidad como carrera con su aprendizaje. Nosotros queremos que ustedes, al salir al mercado, sean el profesional que Chile necesita. Tus profesores entienden la importancia de ser mentores que guíen tu camino, de motivarte a ser siempre mejor y a enseñarte desde la experiencia. Tenemos talleres de restaurante diáctico, talleres de cata de vino, talleres de bar, panadería, cocina, chocolatería, etc. Todo lo que el mercado está requiriendo hoy en día en gastronomía, nosotros lo tenemos para ofrecer dentro de salas adecuadas. Tu crecimiento integral es fundamental para tu éxito futuro. Por esto, queremos darte herramientas que puedas aplicar ampliamente en tu vida. Lo que más me gusta personalmente de mi trabajo en la gastronomía es poder entregar a cada persona, a cada comensal, no solo un plato rico, no solo un sabor correcto, que esté bien preparado, sino que entregar una experiencia, entregar un concepto, una idea en cada preparación. La carrera de gastronomía requiere mucha calidad. Creo que eso es lo de felicidad dentro de una persona que quiere estudiar esto. Que tenga iniciativa, creatividad, porque eso de los montajes de mis platos no necesita responsabilidad. Mucha responsabilidad y responsabilidad. Tu futuro lo comienzas a construir hoy. Solo depende de ti.